...de el arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica y se va a centrar en la problemática de los usos de un bien o de los bienes seriados por el mesco. Miguel, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Escuchamos y con mayor interés. Muchísimas gracias, José María. Es un placer enorme estar aquí en tan buenísima compañía. Os doy las gracias a todos, pero si me vais a permitir dar dos gracias especiales, dos agradecimientos. Uno, a Cristina Gutiérrez, que fue consejera y jefa y profesora, y además le coincidió la época en que se inscribió en la lista de patrimonio mundial, ayer en 1998. Y por encima de todos esos agradecimientos a los alumnos, que me consta que hacéis un enorme esfuerzo por estar aquí y con una ilusión enorme, incluso arriesgando la vida, como lo tendréis esta tarde, con los acantilados espantosos esos que nos van a llevar. Pero que da emoción, porque estábamos hablando de la emoción de ir a esos sitios. Bueno, dicho esto, quisiera, no sé si es muy correcto o no, pero hacer una pregunta a los asistentes. ¿Alguno ha estado por esta zona de El Levante viendo pinturas? No. Estupendo. Lo cual me confirma lo fácil que era el título que me ofrecieron. Ni siquiera yo. Ni siquiera tú. Yo sí. Digo fácil porque la problemática de usos turísticos, el título me resultó muy fácil. No hay problemática porque no hay turismo. Y en algunos casos ni falta que nos hace. Quiero decir, no podemos hablar de turismo, hablamos de visitas. Y hablamos de compartir. Es un modelo completamente distinto al que se ha expresado en la sala estos días, que me ha dado dolor de mandíbula de estar con la boca abierta, oyendo cifras, inversiones, conciencias, etc. Lo nuestro es completamente distinto. Y es distinto, pero es fresco, es directo, es energía, es sol. Son muchos valores que, entonces, me va a ir bien unas pequeñas, unas breves imágenes de lo que es el territorio en el cual tenemos estas numerosísimas cuevas, abrigos, cuevas pocas, sobre todo son abrigos, en unos paisajes absolutamente increíbles, con unas experiencias de visita fantásticas. Esto, por ejemplo, es en el río Vero, con unos desniveles inmensos, donde por aquí hay que ir, como el puntero de la segunda hora, el dedo creo que se iba mejor. Hay que ir a todas estas cuevas, abrigos, porque hablamos en cualquier caso de territorio, siempre. Y de muchos pequeños sitios que, de alguna forma, vamos dando los despuntes para atar y vertebrar este gran espacio, con unos paisajes tremendamente frondosos, donde quizás ese miedo a vandalismo, pues no lo tenemos grande. Y eso que la mayoría de los sitios están abiertos. Nuestro principal enemigo es el fuego. El fuego de hace unos días en Cuenca, de ahora en Yeste, donde nos puede llegar a afectar muchísimo. Y no tanto a lo mejor el fuego en sí, sino los bomberos. ¿Por qué? Y eso que hemos hecho el primer protocolo que tiene UNESCO para los desastres naturales a causa del fuego en zona rural. ¿Por qué? Porque hay unas zonas donde, si hay fuego, lo peor que se puede hacer es echar agua, porque entonces el contraste térmico es tremendo y los trastos, la superficie, caen. Está claro, pues, que hablamos de una unidad paisajística vertical, longitudinal norte-sur, pero formada además por múltiples subunidades que normalmente lo forman las cuencas hidrográficas, que van en sentido este o este. Porque casi todas las pinturas se van a ubicar en estos abrigos que están en el reborde montañoso que da la meseta con la costa, la costa mediterránea, y muy poco llega a casi los 2.000 metros. Y eso precisamente ha sido ese desplazamiento entre tierras altas y tierras bajas, lo que ha dado lugar a la transhumancia, a la transtermitancia, y con ello a los marcadores gráficos en las cuenas. La percepción que hay de ese arco mediterráneo es una mancha informe que según quién la pone de una forma u otra. ya veis que, porque además, uno de los temas que voy a indicar más de una vez es la percepción tan diversa que puede haber sobre este bien. Este bien que, insisto, es el más grande que tiene UNESCO. Percepción que, por ejemplo, en los años 60, 70, se podía ir viendo en los sellos, sobre todo centrado en la zona valenciana, donde no hay fotos, donde casi todo eran calcos, reproducciones, y eso es curioso, porque, por ejemplo, este que hay aquí, el de Bicot, el de la cueva de la araña, no se le parece para nada a lo que uno llega a ver allí. Estas escenas de caza, esta ausencia, ¿ha pasado? Esta ausencia de fondo, se veía el arte rupestre como menos cuadros, como pintura, alejado no ya del espacio territorial, sino de la propia superficie, con lo cual, una de las cosas que se veía siempre es que la roca no condicionaba. Efectivamente, sí condiciona. Este es ahora mismo nuestro gráfico oficial, donde más o menos es esta mancha con la cantidad de sitios que pueden haber por comunidades autónomas. Para hacer esta breve exposición, he tenido una suerte enorme, y es hablar con todos aquellos agentes directos que gestionan los pequeños abrigos, los pequeños centros de interpretación, y me han dado la información ellos. No ha sido filtrada ni por políticos, ni por nada, que hayan maquillado hasta aparecer unas momias la información que me podían dar. No, es directo. Con lo cual, les doy una gracia enorme, porque en algunos casos, ni tan siquiera sabían escribir un artículo. Porque son unos mediadores fantásticos que hacen una labor tremenda. ¿Qué situación nos encontramos aquí? Pues, otra vez, estas manchas más intensas donde está el arte, muchas veces nuestra zona está ocupada por territorios, incluido dentro de la red Natura 2000, lind, cepas, todo esto, con lo cual tenemos muchos conflictos de capacidad de carga, por si nosotros, si el bicho se estresa, el aire, en fin, cosas que tenemos. Y en el plano, en el mapa que hay abajo, es el contraste enorme con el turismo de sol y playa, y justo cuando empieza la montaña y empieza nuestro arte, ahí se para. Un turismo muy inquieto y que por ahora mismo nos visita más bien poco. Mejor, porque el señor yendo allí con chanclas y diciendo vaya rollo, no nos interesa, no nos interesa. Pero sí hay un turismo cultural, un turismo, no, cultural no, era ese término que empleaba Pilar y que me gustó mucho, lo tengo por aquí puesto, es el multipropósito, ese. Porque además deja una huella muy débil en la visita y un impacto económico importante. hemos escrito algunos artículos, algunas cosas acerca de esto, porque se nos ataca muchas veces diciendo que no tenemos planes de gestión, que esto, en fin, eso es envidia, o yo que sé, o que no saben y no preguntan. que no haya un plan de gestión, un volumen, no quiere decir que no se haga gestión y buena. Y además, por los agentes locales. Rabón, esto es, es un gran encuentro que se hizo, excepcional, que ya habrán puesto esta imagen varias veces y que nos dio oportunidad también de poder decir algunas cosas. Pero vamos a crear ambiente tórrido con estos números que voy a decir. Estamos hablando de una mancha que ocupa un cuarto del territorio español, hablamos de 126.000 kilómetros cuadrados, dos veces tu país, Portugal entero. Quiero decir, una superficie grandísima, con una distancia entre extremos de mil kilómetros, entre el Prebineo Oshense hasta Almería, Vélez Blanco, Vélez Rubio, seis comunidades autónomas que nos embarcamos en un proyecto común con gobiernos regionales de distintos signos y con una ilusión enorme y una fuerza y era la primera vez que se sistematizaba, que se inventariaba los abrigos de todas estas comunidades autónomas. 163 municipios que tuvimos que hablar con ellos, que ellos tuvieron que hablar con nosotros y llegar a crear este ámbito que dudo mucho que pudiera salir hoy. Hoy habría muchos problemas y se pondría por delante el papel a las ideas. 752 sitios oficiales incluidos, pero que a fecha de hoy ya van por más de 1.600 sitios y el número crece y muchos de ellos son iguales o mejores que los que están en la lista. 4.500 paneles y más de 90.000 motivos. Muchísimo. ¿Y dónde está? En estos pequeños y sencillos abrigos que en algunos casos servían como lugar de redil, las cuevas redil donde podían estar aquí. el problema que hablábamos, la visibilidad de los motivos, eso es un hándicap que tenemos enorme porque muchas veces como la imagen que se ha dado es de pintura, es de cuadro, es de dos dimensiones y encima pues eso tan bonito del calco cuando llegan allí pueden encontrar algo que les defraude un poco entonces estamos trabajando en esta visibilidad a través de técnicas como estas que nos ofrecen poder ver las cosas los motivos mejor. ¿Y qué arte es el que encontramos allí? Bueno, magnífico, es una pena que se hayan perdido hasta hoy el haber ido estoy convencido que a partir de hoy van a pensar de otra forma porque son unas pinturas que crean una emoción enorme poder verlas esta enorme escena de caja donde portan esos altos porque casi lo que vertebra la declaración esta es el arte levantino ese arte naturalista posiblemente del paleolítico ya final muy final el neolítico no queda claro porque aún estamos que si el carbono 14 en algunos casos podemos sacarlo de los oxalatos en fin figuras magníficas como estas dos mujeres con un talle enorme la cabeza el pecho los adornos las faldas los pies con los deditos figuras que en algunos casos tienen más de 50 centímetros y en otros apenas dos el gran ciervo este una pintura icónica que es la en la que Beltrán el gran estudioso es el que hace el libro y lo pone ¿qué voy a decir? si es que hablan las imágenes son o estos toros blancos de albarracina o esto que está en el sur de albacete en el pio este en el momento de la berrea justo es una figurita que tendrá unos 5 centímetros escasos o esta escena preciosa donde combinan animales y personas fíjense o sea la forma de las piernas es absolutamente fantástico con la sensación de dinamismo de movimiento que va a dar y ya empezamos a ir no es blanco o negro como algunas veces se nos enseña levantino esquemático no aquí por ejemplo en esta imagen podemos ver esa mezcla donde si bien es esquemático porque es ese signo en cruz pero aún perviven los deditos el arco los dedos de los pies y ya entramos en el esquematismo más avanzado por ejemplo la figura que hay a mano izquierda es toda una representación magnífica del linaje de padres es una cosa que no que no puedo parar los cierres bueno pues es una de las cosas que la unesco nos decía cierre pero es que ponerle vayas al campo o sea va a ser que no porque además a veces es un motivo de una provocación hacia las personas que le dice cierro lo secuestro me apropio de eso y a ti ni te digo ni cuándo vas a entrar ni cómo ni nada o sea fatal en algunos casos pues hemos tenido la suerte de tener estas visitas que algunos de los que están aquí pueden saber quiénes son y un repaso súper rápido de qué pasa en las seis comunidades autónomas en Cataluña pues por ejemplo tenemos un gran centro como puede ser el de bueno una de las cosas curiosas es que y tenía que haberlo dicho antes es que si bien el bien son las seis comunidades autónomas para sorpresa mía no hay conciencia en ninguna de ellas en ninguno de los sitios de que pertenecen a una unidad mayor Cataluña mismo empieza con una ruta que nace en su comunidad y muere ahí como se puede ver ahí además habla de la ruta de la en fin unas cosas que dice bueno pues habrán leído poco los que han hecho esto unas webs escasas difíciles este es otro de los centros pequeñísimos centros que a lo mejor con 20.000 euros ya estamos que decimos si hasta nos da para para hacer un folletito y todo el cogul lo que estábamos hablando de cómo se ven estas figuras magníficas esto es un calco luego lo que te encuentras es esto pero es que nosotros hemos ido falseando también casi siempre todos los centros vienen a ser la misma cosa también empleamos pues la realidad aumentada todos esos tipos de cosas de las nuevas tecnologías también hacemos lo de la inclusión para personas con discapacidad en fin pero no es el tema Aragón Aragón ha apostado por otro modelo completamente distinto los parques culturales que en algunos casos por ejemplo el de Albarrafin hay una presencia de turistas enormes que mueren de éxito de hecho pues ha sido este año está siendo francamente incómodo ir allí pues del orden del 2% van a ver las pinturas también el río Obero tiene unos visitantes más de 600.000 pues estamos bien y solamente hay dos abrigos que se pueden ver esta es la financiación del modelo de parques estos son los que estábamos hablando y hay algunos pequeños centros o pequeños espacios antes de entrar en esos parques albarrafin es un caso distinto es una cosa que surgió de abajo arriba cuando a causa de un problema enorme que cierran las minas es cuando la población local empieza a mirar hacia el patrimonio como un factor de fijar la población local en Valencia estamos viendo también otro de los centros en algún caso como se ve en la imagen de abajo del centro pues hacemos una réplica réplicas de un metro de dos no esas cosas que se nos presentan estos días increíble en Morelia un paseo en Vicor esta es la la célebre escena de la recolección de miel única en el mundo y que es el único sitio de los 750 que me dicen en Vicor que la gente va al pueblo a ver las pinturas es el único caso los otros es que pasaba por ahí y esta tarde que no tenía nada que hacer pues con los niños me ido a ver pero luego se quedan con una experiencia muy grata la sarga en Valencia otro modelo también muy bueno donde los cierres siempre son cierres amplios perimetrales para intentar que el territorio pueda entenderse y se pueda vivir de una forma sin rejas o esto que no haya ido bueno de verdad que les digo esto de Castel de Castel es que llegas un barranco ves una pared inmensa llena de estas pequeñas oquedades con estos orantes es un es un retablo enorme del cuarto milenio que es increíble Castilla la Mancha pues funciona pues con aquellas cosas porque uno de los temas curiosos aquí es que un pueblo no voy a decir cuál dijo que quería que fuera parque y el gobierno regional le dijo que no tenían la figura que no lo iban a hacer parque y dijeron pues lo hacemos se juntaron varios alcaldes y en los plenos dijeron ahora ya somos parque y funcionan como parque es decir que hay siempre una energía positiva de abajo arriba hay una identificación enorme bueno Nerpio es increíble las pinturas que hay allí quizás de lo mejor que pueda bueno de las seis comunidades autónomas quizás lo más increíble que puede haber tienen a veces su página web a veces sus pequeños centros este es el último que se ha abierto lo que pasa es que no se puede usar mucho en villar del humo son estas cosas extrañas que pasan que resulta que por una financiación líder se hace en un pueblecito de unos 100 habitantes o 200 pero no pueden ponerle el aire acondicionado porque se apaga la luz del pueblo entonces hay esas pequeñas cositas que con el Murcia que bueno pues bien este es uno de nuestros centros que ahora está cerrado porque bueno pues hay unos problemas económicos ahí fuertes Andalucía Andalucía tiene pinturas por todos sitios pero sin embargo las que entran dentro del Arampi es esta parte que linda con Albacete y Murcia aquí el tema de los parques y de los cierres se ha desarrollado pues la verdad es que poco aquí en Vélez en Vélez Blanco por ejemplo pues hay un sistema de mediadores de guías que son voluntarios del propio pueblo el que enseña porque a ver la idea en todos estos sitios es que lo muestra hay una generosidad por parte de las poblaciones locales en hacerte partícipe de eso de llevarte luego si hiciera falta a su casa a que comas la artesanía local y por supuesto el concepto del tiempo se rompe es una experiencia que no te quieres ir que estás a gusto que te sientes bien algunas webs y estos son las seis comunidades autónomas las seis páginas oficiales que tienen también pues bastantes casas bastantes obras y luego pues España es cultura y tal bueno unas cosas asombrosas te pierdes un montón y al final la imagen que te lleva es una imagen sesgada extraña y esto pues también en nuestra página oficial que como no tenemos un órgano de gestión económica las seis comunidades autónomas hemos tenido bancos hemos tenido fundaciones que nos han dicho oye os echamos una mano ponemos dinero en el ministerio y hemos dicho si es que no tenemos un sitio donde ingresar y prueba de eso es que esta es una página histórica en pocos sitios la van a ver se hizo en 1999 y no se ha modificado no tenemos dinero para hacerlo tan sencillo como eso pese a que tiene una difusión enorme y estos son algunos de los problemas que tenemos ahora mismo generales las seis comunidades poquísima inversión pública regional o local casi todo viene del ministerio a través de unas ayudas que dan no hay un sentimiento de pertenencia turismo mínima la escasa difusión también de los recursos episodios de vandalismo mínimo como ya he dicho sobre todo el fuego y no tenemos esos lo que hablábamos tú y yo antes que no tenemos esos documentos de gestión que sean capaces de transmitir a generaciones futuras lo que estamos haciendo porque ya empezamos a entrar en una edad que dentro de poco pasaremos a la reserva de los mamuts y entonces pues los jóvenes hay un escalón enorme hacia los que vengan nuevos como aspectos positivos que es un arte rupestre de excelente calidad y buena conservación se hacen muchísimos estudios que son pioneros a nivel internacional estamos trabajando en cosas realmente muy buenas que están siguiéndonos en otros países hay muchos guías libros etc el gran aprecio de la población local hay proximidad descubrimiento los abrigos se insertan dentro de rutas no podemos aislarlo el caminar hacia ellos si forma parte del propio bien el olor las sensaciones los sonidos eso forma parte y la ausencia de la de la tramoya que puede haber en torno todo esto es auténtico directo como digo y las personas de las poblaciones locales casi tan interesantes como esto acuérdate cuando vino Clark el evaluador que se quedó sorprendido que estábamos comiendo en un bar y entonces entra una serie de señores mayores allí y se enmoqueaba y decía bueno y esta gente que viene aquí que hace eran del pueblo pues a ver lo que estábamos haciendo y se sentaban con nosotros al terminar empezaron a tocar música la música del pueblo como un agradecimiento hacia ellos no estaba ni organizado ni pagado ni nada es lo normal el turismo rural si demanda estos siglos y por y por supuesto lo que estamos hablando gastronomía etnografía propuestas a futuro pues avanzar en los planes de gestión solamente la región de Murcia ha hecho ese plan de gestión que puede servir como modelo a otras comunidades autónomas no para que nos lo copien sino para que nos lo critiquen y lo hagan mejor claro la conservación integrada la marca de Aranti no está hecha esa formación de transmisores de guías estamos con eso también y de hecho hemos hecho varios cursos porque no puede ser que en un sitio te digan que el rojo está pintado con sangre y en otros sitios te hablen de que está con los óxidos de hierro estamos haciendo muchas cosas que el que quiera lo puede consultar en una revista online la mejor que hay ahora mismo en habla hispana en habla castellana que es www.cuadernosdearterupestre.es ahí viene pues no solamente los números normales unas monografías también y esto y esto es todo les doy muchísimas gracias por haberme oído y desde luego invitadísimos a visitar aquello y si lo quieren hacer con mi a través mío vamos yo les doy mi nombre y encantado gracias muchas gracias Miguel pero esta intervención yo casi diría que ha sido una intervención encascada por la cantidad de lugares de cuestiones de situaciones de propuestas y de incipientes instrumentos que has puesto sobre la mesa y además las has puesto no solo con rigor sino con una gran dosis de sentido común me parece que también es muy importante el trabajo que hacemos no irnos propensar en un momento y ahora una oportunidad política y nos vamos corriendo sino las cosas hay que hacerlas poco a poco pero seguras muy importante que lo olvidamos es un tópico no lo olvidamos o es que es un tópico y es ser capaces de superar eso que se llama el top down hacer cosas desde arriba y ir a la técnica del bottom up y al final las cosas que surgen son las que vienen de abajo las que tienen no solamente una base territorial sino una base humana una base de ciudadanos pueden ser rubanos pueden ser rurales ¿qué más da? si son ellos los que están en el territorio los que saben y los que quieren y a mí me ha encantado el planteamiento que has hecho muchas veces te doy las gracias realmente y me gustaría cuando tenemos algo más de tiempo de lo que hemos tenido esta mañana me gustaría que pudiéramos plantear cuestiones a toda esta cascada que nos has creo que tú consejera si ya hace muchos años no vamos a ver hay dos temas que yo creo que es importante hay un tema a mí siempre me gusta pensar en el futuro lo que se puede hacer a partir de lo que hay yo creo que hay tres cosas de valor aquí y una de ellas me alegro mucho porque el caso de Cantabria me interesa muchísimo en el sentido rural es muy importante y en este momento Europa está preocupando muchísimo el desarrollo rural es muy importante que sea desarrollo rural quien se ocupa del tema como y su equipo eso nos está dando el concepto que tú hablas ahí de desarrollo rural como eje de desarrollo se acaba de convocar en Horizonte 2020 lo que pasa es que como en Horizonte 2020 no hay que se acerque y es terrible yo presenté con Alemania un proyecto con la Franz Hofer que nos dijeron que no que era precisamente el papel del patrimonio en desarrollo rural pero lo que me parece importante o sea por una parte me parece que es bueno incluir no ya consejerías de turismo cultura sino desarrollo rural o sea este modelo me parece espléndido segundo lo que me parece importantísimo de tu aportación es que el propio pueblo se convierta en custodio del territorio yo no sé hasta qué punto sugerir que Arampi no pudiera tener una especie de sello para darle a toda aquella gente que está custodiendo el territorio de tal manera que ellos se sientan que desde fuera se les reconoce a esas personas del pueblo que son los que enseñan y los que están de alguna manera que podría ser socialmente para ellos interesante reconocer ese hecho en papel porque realmente ellos son los que van a vigilar si alguien viene si no viene si se mete y no se mete y además el pueblo lo necesita yo me acuerdo cuando nosotros hicimos el Teatro Hermano en Cartagena al principio de la excavación se hacía cada año 20 millones de pesetas del ministerio que no era nada y cuando nosotros llegamos a la consejería metimos los 150 y se hizo de una vez el Teatro pero lo que fue espectacular es que al principio el pueblo tiraba las bolsas de basura las casas que había alrededor dentro del Teatro de lo poco que había y luego en cuanto empezaron a descubrir el Teatro se convirtieron en los grandes guardianes del Teatro y en los que querían contarlo a todo el mundo y traer a los vecinos y al que venía de Palencia o al pariente que llegaba a mí me parece que lo de convertir al pueblo en custodia del territorio es importante y luego hay otro tercer tema que me preocupa muchísimo y es José María no sé cómo yo tengo dos experiencias muy una cuando yo estaba de consejera viene lo de siempre el alcalde en este caso de Lorca que quieren una cantera dar permiso a una cantera que estaba ya muerta bueno claro resulta que el problema del patrimonio es que catalogamos las cosas por piezas por piezas esto está aquí esto está aquí y lo catalogo cuando realmente de la misma manera que no se debe nunca catalogar por otro edificio que es una calle sino la calle entera que ya lo decía Raskin en el siglo XIX que es la calle entera la que hay que porque si tú tiras dos casas de la calle ha roto la calle o la plaza y hay que empezar a catalogar no por propiedad de registro sino por calle o sea un concepto de catalogación espacial por la misma razón yo le decía al alcalde pero vamos a ver al alcalde si aquí hay una así por hacerse entender mira aquí la señora que vivía aquí y la chica que vivía aquí se casaba con otro las cuevas no están sueltas hay una población en el territorio determinada con lo cual ¿qué quiere decir? que el tema de bien cultural una vez que tienes una o dos cuevas tienes que declarar una amplia zona porque se supone que te van a aparecer otros amigos bien otras cuevas ese concepto aquí lo vimos otra amenaza que eso la conseguimos para hace como sabe cinco o seis años me vienen a ver los de Arca que yo soy de Arca aquí porque en Yuso como el País Vasco ha hecho una ordenación del territorio maravillosa en la cual prohíbe las canteras son las canteras de Cantabria las que están que donde todas las canteras se permiten aquí abiertas hasta montes enteros como Peña Castillo cuando era pequeño existía el monte que ya ha desaparecido resulta que Cantabria proporciona todo el material para la construcción del País Vasco entonces se inventan las empresas fuertes de Santander de Cantabria el monte Yuso hacer las canteras dentro para que no se vean las explosiones y para que la gente no vea la cantera imaginaos un monte Yuso que Cantabria es un colador de aguas subterráneas más un lugar donde hay 40 abrigos empezar a hacer explosiones dentro de un monte al final el desastre puede ser brutal Arca se movió nos movimos gente de la zona y gracias a que en el entonces el alcalde de Riva Montano Montes se opuso que lo ganamos y se prohibió pero la amenaza del territorio desde el punto de vista de las canteras y otras cosas yo creo que hay que resaltarlo porque hay que tener un concepto de entorno cultural de entorno de protección más amplio o exigir unos estudios de impacto mucho más fuertes de los que se exigen que es a partir del conocimiento ya existente y ahí yo y ya por última última sugerencia perdón que estoy cogiendo mucho tiempo yo últimamente estoy en contacto con el el plan Copérnicos de la Unión Europea que lo lleva la DG Industria y la DG Growth ha hecho ya unas sesiones con motivo del 2018 sobre patrimonio cultural entonces yo creo que habría que intentar esta Arampi entrar en Copérnico ver cómo se mete en Copérnico yo puedo ayudar en eso para que desde satélites se esté controlando los sitios y haya un catálogo de los sitios porque este caso de todos estos E350 lo lógico es que a nivel de satélite se tenga controlado todo porque ya la observación de la tierra técnicamente está resuelta y ahora lo que están intentando la Unión Europea es cómo podemos utilizar esa tecnología para patrimonio yo creo que ahí hay una línea de trabajo interesante perdonar que haya oído tanto tiempo Cristina muchas gracias yo creo que todos estamos aquí estamos convencidos o al menos trabajamos en la respectiva de que el verdadero patrimonio es el territorio exacto estos días hemos parejado emociones como conocimiento del territorio una que a mí me encanta y utilizo siempre que es la inteligencia del territorio antes de hacer absolutamente nada hay que tener una inteligencia una inteligibilidad de lo que es ese territorio y luego además cuando uno estudia el territorio como habéis hecho vosotros se encuentra con muchos recursos no se puede contar que al principio del programa que yo dirijo aquí en la fundación Motín Patrimonio y Territorio cuando lo presentamos hubo un consejero de cultura ya desactivado que me dio me dio un golpecito en el hombro y me dijo pero hombre José Mari tú que vienes de tanto patrimonio en el Consejo de Europa ¿cómo has ido a meterte en el único lugar donde no hay patrimonio en Cantabria? bueno pues allí nos metimos y ya me han hecho nueve libros publicados sobre el patrimonio de ese valle y me hemos empezado con la prehistoria quiero decir que al final el propio concepto del patrimonio también hay que hay que reactivarlo a conocer una evolución importante porque hay que ser capaces de unirlo con el territorio como las unidades de paisaje de las que todos han hablado tienen que unirse con las unidades territoriales en cuanto nosotros trabajamos en el survey y en el análisis territorial a veces los territoriales territoriales decían es que no puede nunca encontrarse yo decía en plan un poco de animarles hay que dar una vuelta de rosca más y es evidente que una unidad de paisaje no conduciría nunca a una unidad territorial pero lo que es cierto es que una unidad de paisaje y una unidad territorial pueden encontrarse y como pueden encontrarse se pueden utilizar a la hora de planificar y a la hora de decidir y lo mismo ocurre con el patrimonio es evidente no todas las unidades territoriales van a tener patrimonio en el sentido en que hasta ahora lo entendemos pero lo que sí es cierto es que pueden encontrarse y ahora lo que se encuentra es uno de los objetivos que hemos de plantearnos todos hay más cuestiones por parte yo solo agradecerte también porque ahora entiendo ayer cuando hablábamos me decías bueno ya verás mañana a ver si luego presentar y es verdad que José María lo del territorio nunca mejor dicho igual de los ejemplos que hemos tenido en esta edad donde mejor se entiende la particularidad y la característica del patrimonio como cohesión de territorio como señas de identidad comunes a unas administraciones como has mostrado también marcada una de la mano ¿no? y que no que tiene un fondo de la mano si me dejas decir que en fin que lo que de alguna forma también pido es respeto un poco para las poblaciones locales para las comunidades que hay allí porque ellos tienen su verdad también la nuestra podrá ser verdad pero ellos la suya no es menos que la nuestra y a lo mejor pues habría que hablar más porque una anécdota que les dije ayer a algunos es que aún fui a un pueblo les expliqué las bondades del turismo el desarrollo y tal cuando después de hablar con el alcalde y los concejales me dijeron ¿ya? ¿has hablado? ¿ya nos has explicado? venga vamos a tomarnos un día pasaron totalmente y no pasa nada porque funcionamos a una escala de tiempo totalmente distinta a la del paisaje a la de la naturaleza hacia el de las personas y en la sostenibilidad cuando hablamos de eso hay que pensar no solamente en el medio ambiente como unos elementos físicos la propia morfología intelectual de cómo funcionan esas poblaciones locales hay pueblos donde vas a comprar una casa y no te la venden porque ¿y para qué? ¿qué es lo que quieres? déjalo en paz es que no hemos entendido que a nivel de desarrollo rural hay que gustar mucho que Cristina haya utilizado este término que siempre todos tenemos en la cabeza y el programa pone debajo el programa de desarrollo rural exige que seamos capaces de meternos en la piel de los habitantes pero que solo podremos actuar si somos capaces de convertirnos en uno de ellos cuando un ganadero me da un golpe en el hombro lleno de afecto y casi me provoco una alusación que me dejaba sin filmar durante tres semanas soltando un taposo en oro yo no tenía otra opción que darle otro golpe no igual de fuerte que el suyo porque simplemente le daba las fuerzas y no soltar nuestro taco en lo que no suelo pero algo parecido porque tenemos que ser uno de ellos a veces llegamos con proyectos magníficos y nos damos cuenta que los dueños del territorio son ellos tú no estabas el primer día cuando yo expliqué me parece que en este programa después de tener pues es casi 50 entre 40 y 50 especialistas trabajando durante tres años para hacer el análisis territorial ir al gobierno discutir con el gobierno que el gobierno diera un supuesto bueno contarnos el patrón de la situación yo hice la jaimitada deliberada de antes de empezar a hacer una encuesta entre los habitantes y una encuesta a la que debe decir si no no sabe no contesta yo contraté a unos agentes de desarrollo para que ayudaran a los ayuntamientos a elaborar la encuesta de forma que pudiéramos tener las prioridades la encuesta hubo personas del propio gobierno que me dijeron pero estás completamente loco ¿cómo se te ocurre preguntar a ellos? ¿te cargas el programa? bueno me anunciaron todos los males posibles en este mundo y resulta que se hizo la encuesta y pasmense ustedes la encuesta coincidía al 90% con lo que habían hecho los casi 50 especialistas durante dos o tres años las prioridades las seis primeras eran idénticas y estaban expresadas en el mismo orden había alguna diferencia llevar a la séptima o si hay una presidencia de ancianos que estaba en séptimo lugar o estaba en sexto o estaba en octavo pero vamos diferencias niñas pequeñas y al final yo pude contar que los ciudadanos sabían mejor que nosotros lo que querían nosotros podíamos articular ese afán de los ciudadanos y esas ambiciones de los ciudadanos las pedimos articular de manera técnica de manera científica pero en definitiva teníamos que responder a lo que ellos querían y muy pocas veces los ciudadanos de desarrollo se hacen desde el despacho a golpe de disposición pero la gente de desarrollo de desarrollo rural está en contacto con las agencias de desarrollo con los grupos de acción local mucho más que otras partes de la administración muchas más cosas específicas y otros aspectos pero yo creo que hay ese esfuerzo de convertirse en uno de ellos claro exacto es que hay que meterles bueno eso es el turismo sostenible ¿no? eso es el turismo sostenible aportar incorporar a la población para que incorporar al turista en el territorio y que vivan una experiencia en contacto con la población local y eso aportaría además aporta también además un flujo de visitantes mucho más comedido y causado acorde a la fragilidad de patrimonio como el que estáis hablando en este curso ¿no? de arte rupestre ¿no? porque entiendo que es una broma tuya Miguel cuando abominas tanto del turista ¿no? es decir abominas del turista que no nos gusta ese turista que va porque no sabe a dónde va ni le interesa lo más mínimo pero no abominas del turista que quiere conocer un territorio que quiere conocer esa cohesión que aporta el patrimonio al territorio ¿no? y vivirlo vivir el turismo en la gastronomía las costumbres aparte que aquí hay un tema que yo creo que es importantísimo respecto al turismo no vamos bien perdón y es el siguiente es muy fácil ayer me pasó una cosa en Santander que me dijeron dos comerciantes una cosa que me abrieron los ojos muchísimo me dijeron cuando estás refiriéndote y estás refiriéndose a incorporar al pueblo yo creo que el pueblo tiene que ser actores que se beneficien económicamente del turismo y eso es un tema que no sé si tengo cuenta ayer por la tarde en Santander me abrieron los ojos en dos tiendas del centro es que claro aquí el problema es que en Navidad se traen a todas las ferias y se hace la feria de la media la feria del otro pero todos los que vienen no son del comercio de Cantabria luego en la época que tenemos temporada alta donde podíamos vender nosotros nos están trayendo a gente que viene y que se dedican a recorrer toda España vendiendo con lo cual resulta que tú estás creyendo que estás activando la actividad y lo que estás perjudicando a tu gente yo creo que es fácil decirlo aquí y difícil hacerlo bien pero es un tema a tener en cuenta quien es el pueblo tiene que ser actor y participar en el negocio y enriquecerse que es el tema de modelo de desarrollo rural lo tiene desde el momento que se desabrieron las casas rurales y otras cosas que hay tradición para ir copiando el modelo y desarrollo rural nos tiene que enseñar muchísimo incluso a nivel urbano la actividad económica turística tiene que participar en la conservación de su patrimonio sea cultural o natural y beneficiar a la población local claro claro nuestros lamentablemente hay muchas zonas de España que se están despoblando y nosotros trabajamos muchísimo con la gente de desarrollo rural precisamente para evitar esta despoblación el turismo rural y el turismo sostenible participa en esa medida en la de afianzar los puestos de trabajo que hay incrementarlos en el mejor de los casos pero sobre todo fijar a la población local nosotros a las empresas de actividades por ejemplo les decimos por favor cuando contrates contrata a la gente del territorio no te traigan a la gente de Madrid bueno en mi caso porque ayer Valery lo expuso que era la fundamental de los 55 millones 55 millones de euros de inversión ya en la réplica luego posterior también empezaron 25 millones directos a territorio a empresas para que voy a coger de fuera y han seguido la pauta o sea la estrategia está planificada eso no es esa la casualidad yo quisiera preguntar al ponente en que lugares o zonas de Castilla-La Mancha podemos encontrar que no es